Valor y liderazgo, cualidades de Chicoténcat al Sayacaxi o Chicoténcat el Joven, uno de los guerreros tlaxcaltecas más destacados y símbolo de la resistencia social y cultural de su época. Este 12 de mayo se cumplieron 494 años de su muerte, recordado en la plaza que lleva su nombre y en algunas instituciones educativas, como actor principal en defender la cultura en contra de los españoles. El autor Bernal Díaz del Castillo, en su trabajo de Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, describe a Chicoténcat como un hombre de 35 años, alto por encima del promedio de los tlaxcaltecas, con una fortaleza física imponente. Debemos considerarlo como un líder natural, porque era el capitán, así se le denomina el capitán de los ejércitos confederados. Hay que recordar que él era el jefe militar cuando se reunían los cuatro tlactocayor, como en este caso, para repeler a los españoles. Entonces debió ser también una persona carismática, una persona con ese liderazgo que podía mover a las masas, mucho más allá que simplemente ser un dirigente que daba órdenes. Descendiente de la primera línea de Tizaclán, de mando formal y natural, participó en la decisión para recibir a los españoles. Tan es así que hay una discusión inicial si se recibía o no a los españoles, y él con un grupo de personas que conformaban el consejo de estos cuatro tlactocayor, imponen su punto de vista, imponen su juicio, y se hacen los primeros combates desde el mismo 31 de agosto en las cercanías de Iztacamacitlán, más propiamente por las cercanías de Iliyocan, que ahora ya es estado de Puebla, pero que pertenece a Tlaxcala, e inician estos ataques. Hay una segunda batalla el 2 de septiembre, cerca de Tecuaj, por la zona de Calpulalpan, y hay una tercera batalla muy fuerte en Zompantepec, lo que era Zompant 5, el 5 de septiembre. Esto significa que inicialmente Achayacatzin tomó el control y además su criterio fue el que se impuso dentro del grupo. Esto nos habla de que él tenía mucha autoridad y era escuchado por los demás tlactocayos. En la cercanía de Texcoco es ahorcado por indicaciones de Hernán Cortés ante elementos falsos sin desertar del ejército que encabezaba. Actualmente es uno de los personajes de primer orden considerado de los más importantes de Tlaxcala. En este momento, ya en pleno siglo XXI, y pues estamos a 494 años de este hecho, ya casi a los 500 años, estamos, la mayoría de los eslobados, nos va a tocar verlo a la mayoría de nosotros, representa esa posición tlaxcalteca y esa posición mexicana por defender nuestra cultura, por defender nuestras raíces, nuestra identidad y por tener muy adentro, muy presente el sentido de pertenencia hacia Tlaxcala y por supuesto hacia todo lo que es México. Chicoténcal es un símbolo el día de hoy, a 494 años reitero, de esta resistencia a perder nuestros valores, a perder nuestras raíces, a perder nuestra cultura en general. El presidente de la Sociedad de Geografía, Historia Estadística y Literatura, Armando Díaz de la Mora, recomendó a algunos autores y libros para conocer más sobre Chicoténcat, una novena de 1816 en español denominada Chicoténcat con J y sin H, historia sucinta de Tlaxcala de Jaime Sánchez Sánchez, Tlaxcala, textos de su historia, siglo XIX, coeditados por el Instituto Mora y el gobierno del estado de Tlaxcala, y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, obra de Bernal Díaz del Castillo. Leonel López, Sistema de Noticias.